El Parque de los Príncipes de París El Sorteo de los Grupos fue el aperitivo Pero por fin llegan los partidos Lo que nos gusta de verdad El París Saint Germain ya tiene 11 Y Ruiz no lo relata Pues Keylor Navas intentará mantener la portería Celo claro Marquinhos formará parte de la defensa Y a su lado Kimpembe Gana junto a Marco Berratti en el centro del campo Y en punta Kylian Mbappé Ya lo saben hoy El París Saint Germain empieza su andadura En esta edición de la Champions League ¿Hasta dónde crees tú Paco Que pueden llegar los parisinos? Vaya preguntita Marolo Si fuera divino no estaría aquí Ya te lo digo A ver Aplicando un poco el sentido común Está claro que el París Saint Germain Tiene el nivel para superar esta fase de grupos Y llegar mucho más lejos Quién sabe si a cuartos A semis Algún año a la final En estas rondas Ganar o perder depende mucho del rival que tenga La alineación del City da miedo Antonio Empezamos bien Con Ederson en la portería John Stones en la defensa con Rubén Díaz De Bruyne junto a Rodri Por delante de la defensa Por arriba podremos ver A un único delantero Encargándose de la línea de ataque Ya arranca esta edición De la Champions para los dos equipos Mbappé quiere seguir acercándose a la portería Una ocasión para adelantarse La para pero sigue la jugada De Bruyne se luce en el córner Cuelga en la bola al área Pero lo despeja Trata de robarla Esto parece un eslado En el lugar de fútbol Gabriel Jesús Pero chico tira a colocar Por Dios Un fallo a Rafal Desde esa distancia Era un gol cantado Su empeño tiene recompensa De Bruyne De Bruyne Gol, 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 gol Vaya chicharro del belga De Bruyne Que abre el marcador Ay, por favor, pero cómo se ha dejado ganar la bola en esa posición La bronca que le espera a este no va a ser pequeña, ¿eh? Otro para la colección Estos los marcan de todos los colores Bueno, Manolo, ahí vemos al entrenador Visiblemente molesto por el gol que han encajado Ahora les toca remontar Ahí está el balón otra vez en juego ¡Paredes! El balón cambia de dueño ¡Gabriel Jesús! ¡No duda ahí! Y siguen contraatacando Leo, 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 sí O espabilan ya o se les va a complicar mantener la ventaja Si no fuera por el portero ahora mismo tendríamos un empate en el marcador Sácala de ahí, muchacho ¡Ahí no la puedes perder, monstruo! ¡Ay, madre! Ese tiro duele a la vista ¡Aquí no a la vista! ¡Ay, dorado! Pues para tener una delantera de sueño, hoy el PSG nada de nada. Berrotti. Buena parada del meta. Muy seguro en esa acción. Se nota que está muy metido en el partido. Tendrán que hacer mucho más si quieren batirle. El míster no puede evitar lamentarse en el banquillo tras fallar esa ocasión. Se sigue avanzando. Florensi. Leo Messi. Cuidado, cuidado que puede empatar. Y la defensa de Camila, grosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial. Gran visión del juego. Mbappé. Excelente. Pasa el espacio. Está en la tuya. Hay gol del PSG. Empate en el marcador. Aquí está la repetición de ese gol. Ya lo ven. Ha sido una contra de manual. La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y lo ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido. 1-1. Descansa en el parque de los príncipes. Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Pues por lo menos se ha ido al descanso con su golito. Y seguro que estará deseando marcar el de la victoria en la segunda parte. Ya arranca esta edición de la Champions para los dos equipos. Esto parece un slalom en lugar de fútbol. Gabriel Jesús. Pero, chico, tira a colocar, por Dios. Un fallo a Rafal. Desde esa distancia era un gol cantado. Su empeño obtiene recompensa. ¡Debrez! Ahí no la puedes perder, monstruo. ¡Ay, madre! ¡Ese tiro duele a la vista! ¡Debrez! ¡Barrate! Buena parada del meta. Muy seguro en esa acción. Se nota que está muy metido en el partido. Tendrán que... Excelente pasa el espacio. Esta es la tuya. Volvemos con este primer partido de la fase de grupos de la Champions. ¡Barrate! Pero, ¿qué pasa ahí? ¡Qué defensa! ¡Se acerca la portería! ¡Marca el City! ¡Nos pasan la repetición del tanto! ¡Gran movimiento para superar a su marcador! ¡Qué me dices de eso, Paquito! ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! ¡La roba para Barcelona, su equipo! ¡Hay movimiento Ruiz en la zona técnica! ¡Hay algunos jugadores locales calentando! Puede que haya un cambio en el equipo. ¡Gracias, Antonio! ¡Gracias, Antonio! ¡Joac Ancelo! ¡Gabriel Jesús! ¡Interesante jugada en solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca el Fiti! Veamos a la gacela, Veloz de nuevo en acción. ¡Ahí está! Sencillamente imparable. Es que venía con el gol entre ceja y ceja desde antes de arrancar. Y nadie se lo puede impedir. El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo. El partido le está saliendo a pedir de boca. ¡Gol, gol, gol, gol! Han leído el partido. Aquí termina la jugada el PSG. A ver, se balona la espalda en la zaga. ¡Gobriel Jesús! ¡Gran parada! ¡Se ha ido al córner! ¡Se la quita de encima y se la lleva! ¡Ole, ole y ole! ¡Conagüero! El Manchester City sube al ataque. ¡Cuidadito peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! El balón se va adentro ¡Qué golazo! Eso es llegar y besar el santo Acaba de salir al campo y ha metido un gol Si tuviera siempre tanta efectividad Sería el máximo golador de la historia Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque La defensa no estaba para la gente No lo tenía Y el rival lo aprovechaba para la marca Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido con mucha calidad Dicen que el rostro es el espejo del alma Y en el rostro del entrenador Vemos que no está ni nada contento con el partido de hoy Bueno, estamos llegando a los últimos compases Ojito a Sterling que puede liarla ahí ¡Lo ves! Mal estreno para el Paris Saint-Germain en esta Champions Ha perdido en el primer encuentro Que no panda el cúnico, Manolo Es solo la primera jornada Y tienen por delante muchos partidos para darle la vuelta Seguro que mejorarán ¡Qué partido nos ha dejado! ¡Qué lección de fútbol! Paco ha sido impresionante Partido casi perfecto para él Dos golitos y triunfo del equipo Ya puede irse feliz Esto parece un slalom en lugar de fútbol ¡Gobriel Jesús! Pero chico, tira a colocar, por Dios Un fallo a Rafal Desde esa distancia era un gol cantado Su empeño obtiene recompensa ¡Debré! ¡Ahí no la puedes perder, monstruo! ¡Ay madre! ¡Ese tiro duele a la vista! ¡Ahí no la puedes perder, monstruo! ¡Ay madre, ese tiro duele a la vista! ¡Berratti! Buena parada del Meta Muy seguro en esa acción Se nota que está muy metido en el partido Tendrán que... ¡Excelente! Pasa el espacio Esta es la tuya Pero ¿qué pasa ahí? ¡Qué defensa de esta! Marca el City Interesante jugada del Solitario Puede ser peligrosa ¡Gol, gol, 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 gol! Marca el City El Manchester City sube al ataque ¡Cuidadito peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! El balón se va adentro ¡Qué golazo!